Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Las tiendas de autoservicio tienen una gran cantidad de actividad durante todos los días del año. Cada día, tanto empleados como consumidores se pueden encontrar un sinfín de sucesos que en ocasiones jamás se imaginarían ver dentro de estas instalaciones. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar las experiencias ocurridas dentro de tiendas de autoservicio. Como siempre, nos gustaría mandar un agradecimiento a nuestros queridos miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Recuerda también que puedes convertirte en miembro presionando el botón de unirse en la parte de aquí abajo. Yo soy Brandon Bravo y no te olvides de dejar tu pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora, comencemos. El primer suscriptor, llamado Armando Gama, nos manda su experiencia. No fue a mí como tal, pero vale la pena mencionarla. Allí, en Zorro, Coautepec, fue un caso en que un compañero de trabajo se le cayó una caja de latas de sardina. Una de estas golpeó a una señora de edad avanzada en la cabeza, y la otra le rozó a una niña que iba a su lado. El golpe, al parecer, fue tan fuerte que la pobre señora tuvo que ir a parar al hospital, y hasta la fecha la señora sigue internada. Eso por lo que nos dijo el gerente de la tienda. Por su parte, el compañero, al que se le cayó la caja, tuvo un castigo de salario, reducción del salario, premio de ventas perdido, bono de puntualidad y asistencia perdidos, y pagar el producto dañado, que creo que fueron 16 latas dañadas por la caída. A día de hoy, no se ha dado ningún informe al respecto de este caso, pero espero que la señora esté mejor. Eso fue a casi cuatro días de que comencé a trabajar. Otro usuario, llamado El Ratón Furioso, nos manda su experiencia. Trabajo en una tienda comercial mexicana, fresco para ser más preciso, y la plantilla de trabajadores está demasiado reducida. Por poner un ejemplo, en mi departamento, frutas y verduras, debe haber 15 trabajadores, pero solo hay 12. Y no por falta de interesados, sino porque el gerente dice que son más que suficientes. En otro departamento, hay tres personas, y cuidan cuatro pasillos completos. Y por si fuera poco, no pagan horas extras, y frecuentemente quieren que te quedes tiempo extra para que salga el trabajo. Cosa que con plantillas respetadas, no ocurriría. Pocos son los que hemos durado más de tres meses allí, porque te cargan la mano tan feo, que nadie los aguanta. Otro usuario, nos cuenta una anécdota en una tienda de ropa. Una vez, hace unos años en una tienda de ropa, en un centro comercial de Puebla, vio un extraño cable colgando de un ducto de ventilación del techo de los probadores. Estos probadores eran mixtos, así que también pasaban mujeres a probarse la ropa. Sospechaba que este cable fuera una cámara oculta por la cosa cuadrada que estaba al final de los pequeños cables. Como no tenía redes sociales, decidí tomar descaradamente algunas fotografías del extraño dispositivo, esto para hacerle notar, aunque sea a quienes estuviera viendo y a los empleados, que estaban a punto de ser expuestos ante todo el público. No menciono el nombre de la tienda, porque recientemente volví y ese cable ya no se encontraba. Espero no haber sido el único en notar ese cable y suponer una amenaza de exponerlos, o que al menos ese cable haya sido parte del mecanismo de ventilación y lo de la cámara haya sido solo una confusión. El siguiente relato viene por parte de Sgar 51. Me tocó, pero en un Walmart, una de esas liquidaciones ocultas. Yo solo iba por un pan y me dice un amigo que trabaja en el área de sistemas que si traía 300 pesos. Yo le dije que sí y ya me dice que había unas cámaras digitales en liquidación en tan solo 148 pesos, pero que estaban escondidas y que solo eran dos, que las comprara una para él y la otra para mí. Así que fui y casualmente le pregunté a uno del área de electrónica que si el precio de la cámara era el que decía. El tipo me miró con cara de ya valió y la saca, lo checa con su lector de códigos y me dice que sí. Ya le digo que si era la única y bien le pude decir que sí, pero como se le fue el avión, me dijo que había otra y compré las dos. Ahora entraremos en una sección interesante sobre los policías que resguardan las instalaciones de estas tiendas de autoservicio. La primera experiencia viene de un usuario en una tienda Sam's Club. Una vez, en el Sam's Club de Siguatanejo, entré porque ocupaba unas cosas y uno de los de seguridad me estuvo persiguiendo por toda la tienda y al final, cuando pasé a pagar en la caja, me dijo que sacara todas las cosas que compré porque dijo que estaba sospechoso y al último, como no tenía nada, me dijo que lo disculpara y finalmente no le dije nada y terminé mis compras. Una situación similar, sufrí del usuario Gumball. En una horrera a la que siempre voy, en una ocasión, estaba poco lejos de la entrada y ya sentía que la seguridad se me estaba quedando viendo, y cuando entré, comenzaron a seguirme. En la horrera, que es acerca de mi casa, encontré un Hot Wheels, del cual no tenía, y lo eché en el carrito. De pronto, me percató que uno de los de chaleco negro, no sé quién era, nos empezó a seguir hasta las cajas y seguía asomándose como si me retara o como si fuera a ser una gran estafa. La verdad sí me molesté y a la vez me incomodó. Y finalmente, Ninfa Barragán nos cuenta una de las historias más fuertes sobre estos casos de policías. A mí, una vez en una bodegorrera en los mochis, desde que llegué, noté como un trabajador me estaba cuidando, ya que dos o tres veces, noté como se me quedaba viendo o me lo topaba en el mismo pasillo, hasta que me molesté y dejé todo el carrito en un pasillo y me fui porque ya era mucha la incomodidad que sentía. Así que agarré mi mochila, pero cuando me pretendía ir, me detuvo el mismo trabajador y me dijo que no me podía ir. Le pregunté por qué y no me dijo, solamente me quitó mi mochila y le habló al de seguridad. El de seguridad comenzó a revisar las bolsas de mi pantalón mientras el trabajador revisaba mi mochila, pero por instinto le quité mi cartera y mi teléfono, ya que me dio mala espina y cuando el de seguridad me quiso levantar la blusa para ver si no tenía nada, le quité la mano y les quité mi mochila, ya que era mucha la vergüenza que me estaban haciendo pasar y les dije que cuál era el motivo por el que me estaban checando. Me dijeron que porque estaban demasiado seguros de que me había robado algo, yo les pregunté que por qué pensaban eso, a lo que me dijeron que porque yo no llevaba nada y que tenía mucho tiempo metida. Yo les expliqué la razón del por qué no llevaba nada y por último les dije que los iba a demandar por la humillación que me hicieron pasar. Me enteré que en esa horrera discriminaban a las personas por su color de piel y por sus tatuajes y en ese momento me cayó el 20, ya que yo tengo muchos tatuajes y me visto medio raro, pero también ese mismo día fui a demandar a la horrera. Como siempre, no llegó a nada, pero unos meses ya estando en Jalisco, en mi casa, me enteré que había enclausurado ese mismo horrera por cosas raras que pasaban ahí. Ahora, continuaremos con un relato interesante de un usuario de Twitter, identificada como Ceci, quien a través de una publicación de la cuenta de leyendas legendarias, en la cual preguntaban sobre los misterios de la tabla Ouija, ella mencionó que en una ocasión observó cómo vendían Ouijas en una tienda de Soriana o de Walmart. Obviamente, debido a los temas con los que se relaciona este artefacto, sería difícil pensar que en el área de juguetes se vendieran este tipo de tablas. Sin embargo, Hasbro, en los años 90's, patentó la comercialización de esta misteriosa tabla, con el fin de poder distribuirla con el nombre de su marca. Y a pesar de que en 2010 fue polémica esta tabla debido al color rosa que tiene, ya que mucha gente la clasificó como sexista, entre los años 2014 y 2016, con el auge de las películas que usaban las tablas Ouija, Hasbro comenzó a distribuir esas tablas con mayor fuerza, incluyendo en su empaque a una niña, tratando de representar que esto realmente se trataba de un juguete. Pero cuéntanos, ¿tú conocías algo sobre este caso? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Otro usuario narra lo que vivió como personal nocturno de bodega horrera. Hace unos años, trabajé como personal nocturno en una bodega horrera. Mi labor era principalmente organizar los productos y limpiar algunas zonas de la tienda. En una ocasión, me llevo organizando productos en un pasillo cerca del área de dulcería. Mientras hacía mi trabajo, escuché el ruido de varias cosas caer al suelo. Pensé que era uno de mis compañeros y no le tomé importancia. Unos minutos después, fui al pasillo por curiosidad y vi varias bolsas de sabritas tiradas en el suelo. Las recogí y fui a preguntarle a mi compañero si él las había tirado. A lo que extrañamente, y me respondió que no. No le tomé tanta importancia y me puse a platicar con él. Mientras platicábamos, los dos nos quedamos helados porque escuchamos a lo lejos una risa. Era una risa infantil. Inmediatamente, los dos nos asustamos y pensamos lo peor. Pero también pensamos en que qué tal que era un niño que por alguna razón se había quedado en la tienda escondido. Porque lamentablemente, han existido casos en los que las madres abandonan a sus hijos en lugares públicos. Mientras lo pensábamos, escuchamos un golpe fuerte en el área del baño. Y por más tonto que suene, lo que pensé es que se había metido alguien a robar, acompañado de su hijo. Así que mi compañero y yo, corrimos hacia el baño para ver si alguien estaba allí. Pero cuando llegamos, la puerta de uno de los baños estaba abierta y se supone que ya todas estaban cerradas. Fuimos a revisar y no vimos a ninguna persona. Pero lo que sí vimos fue un carrito de compras al lado de un retrete. No sabemos cómo llegó ahí, pero lo dejamos todo en orden y nos fuimos. Al día siguiente, regañaron a mi compañero debido a que encontraron las mismas bolsas de sabritas que yo encontré tiradas en el suelo inexplicablemente. A continuación, te muestro la imagen del carrito de Bodegorera al lado del retrete. Marcos Cortés nos narra su historia en un oxo de Puebla. Hola, yo soy de Teguacán, Puebla. Yo no creo que existan los fantasmas, pero algo parecido me pasó en un oxo de un pueblo que se llama Granja Veracruz. Venía de Loma Bonita, Oaxaca y me paré a comprar una coca. Me dirigí a los refrigeradores y de pronto se comenzó a abrir una puerta del refrigerador y conforme avanzaba, se abrieron las demás puertas. No me dio miedo, pero tampoco me explico cómo se abrieron. Finalmente, Freddy Punk nos cuenta su historia como trabajador de oxo. Realmente, yo no sé si creen los fantasmas, pero la verdad, yo trabajé un año en un oxo de encargado en el turno nocturno. Y en ocasiones, aparecían huellas de bebés en la pared del baño. O luego, se me cerraban las puertas mientras yo hacía los inventarios. Y ni para qué decir que eran bromas de mis compañeros de caja, pues no duraban más de una semana. Después, me pasó algo peor, pues me apagaron todas las luces y sentí como que alguien me pegara hasta que caía al suelo. Esto mientras yo estaba completamente solo. Como pudiste ver, las tiendas de autoservicio tienen una gran energía y actividad durante las 24 horas del día. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión y que me cuentes ¿Cuál fue la anécdota que más te sorprendió? Y ¿Has vivido una historia similar? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Branum Brau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!